Hola amigos de Candy Crush Saga En este video vamos a ver Que Busters podemos ganar En la carrera en el espacio Cuando llegamos en el primer lugar Primero vamos a recoger Nuestra recompensa de calendario dulzón Ahora le daremos la vuelta a la ruleta A ver que Busters nos ganamos Espero ganemos La cajita de Busters Bueno a mi nunca me ha tocado Deja en los comentarios si alguna vez Te ha tocado a ti Nos toco la piruleta Mi favorita Veamos la carrera en el espacio Voy en el numero Uno Muy bien Quedan seis Seis horas 54 minutos Para que se acabe el evento Espero que en este lapso Que no nos ganan Para poder ver Que es lo que contiene el cofre Veamos Carregan el espacio Genial Quedamos en primer lugar Como debe de ser Veamos que contiene la cajita El cofre Tienes Tienes Bomba de color Caramelos con envoltorio El de ovni Piruleta El de la manita Bien Bien Estamos en polvo Plástico Solo los mejores Estamos aquí 1 de 59 1 de 59 Espero y les haya gustado este video No olviden compartirlo con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Saludos, la bestia